horóscopo de acuario para hoy martes 18 de mayo de 2022 acuario pide ayuda si ves que no puedes con todo el trabajo la conseguirás estarás con inspiración poco a poco pon en práctica todas tus ideas estás dejando todo para después y será peor ponte al día tendrás muchos gastos domésticos pero no te preocupes ya estaban previstos esta tarde sal por ahí con tu pareja y diviértete te hace falta desconectar si tienes pareja te irá muy bien con ella en estos próximos días disfruta del amor para la buena salud si cuidas tu alimentación y haces un poco de ejercicio te sentirás mejor podrías tener dolor de cabeza a causa de un enfado pero no te automediques lo bueno siempre tarda en llegar dentro de poco verás los resultados el estrés te está agotando necesitas tomarte las cosas con calma y relajarte suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario